¿Tiene teléfono? ¿Tiene teléfono con un mono araña? ¿Tiene teléfono con un mono araña? ¿Tiene teléfono con un mono araña? ¡Salta! ¿Tiene teléfono con un mono araña? ¡No, no! ¡Just jump! ¡Safjare! ¡Pueden saltar si quieres! ¡Salta! 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 ¡Descente! ¡No! 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 ¡Nueva! ¡Pues es un poco araña! ¡Wow! ¿De esta engines? Voy a do it again and jump this time.